¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Bienvenidos a The Quarry. El día de hoy vamos a estar continuando con este juego en la parte número 6, capítulo 5, si no me equivoco. Y pues nada chicos, sin nada más que decir, te quiero invitar a suscribirte a mi canal de YouTube, a mi canal de Twitch, a mi canal de TikTok. Y si gustas acercarte un poquito más a esta familia, te invito a unirte al canal de Discord, ¿vale? Toda la información la podrás encontrar en la cajita de descripción de este video. Y pues nada chicos, vamos a empezar, ¿ok? Ok, otro jugador. Nos quedamos en el capítulo 5. Ok. Vamos a darle. Si no mal recuerdan, Nick ya estaba enfermo, él ya había sido infectado, entonces vamos a ver qué sucede con esta parte de la historia, ¿vale? Hasta ahorita tenemos a todos los sobrevivientes, entonces eso es algo muy bueno. Oye, no he encontrado nada que comer, no queda nada en la cocina. Oh, mierda, mi bolsa. Te he traído esto. Agradecido, extra agradecido. Estoy bien, estaré bien. Gracias a ti. No, no, yo solo ayudé. Todo fue cosa de Kaylin y Ryan. También ha actualizado. Estás conmigo. Es su ayuda. Habrán ido a buscar una radio. ¿Por qué llevas... Había otra en el despacho del señor H. Por si acaso. ¿Qué pasa con la luz? No sé. ¿Mejor? Voy mejorando. Creo. No creo. Oye, ¿han ido a por la radio? No hay teléfono, intentarán mandar un SOS. Hay que aguantar. No, no hay que hacer ruido. Creía que Dylan y Ryan se habían ido. Quedaos, iré a ver. Estaremos bien, ten cuidado, vale. Estaremos bien. Ten cuidado. Cuidado. Me gustaría saber si hasta este punto por las decisiones que hemos tomado ya habríamos o ya pudimos haber perdido otro personaje de habernos equivocado. Es... Tengo duda. Tengo duda de eso. Me quedé de la que... Me quedé con ganas de explorar esa parte cuando iniciamos el juego con Jacob. Me equivoqué. Y no pude explorar bien. No supe si había cartas ahí. Ya nada. Bueno. De cualquier forma, de todos modos, las cartas ya no sirven ahorita. Si hubiera habido alguna ahí. Oh, es el como cazador. Oigan, pero tengo una duda ahí. ¿Señor H, dónde está? ¿A todo esto el señor H, dónde está? Oigan. Oigan. Mi rastro. Cuando los veas manchalos. E informame Bobby. Entonces los quiere salvar. Casi me equivoco. Los quiere manchar como a Jacob. ¿Se dieron cuenta? Oigan pero. Si nos quiere manchar nada más. No entiendo. El problema es este chico. El. ¿Cómo se llama? Nick. Híjole si me cacho. Pensé que ya se había ido. Eh. Eh. ¿Dónde coño estás Bobby? Verás. Puede. Que. Este no sea el mejor momento. Pero. ¿Qué? A ver. Esperen. Quiero hacer algo. Sí. Quiero. Nick está. Está. Mal. Decirte que. Nick está super mal. Pensando en el principio del verano. Cuando nos conocimos en el campamento. Ahora todo ha terminado. Y parece. Que es la última vez que nos vamos a ver. Perdona Nick. ¿Qué decías? Uf. No te rayes. No te rayes. No te rayes por Kaylin. Es fuerte. Lo sé. Lo siento Nick. Estoy distraída. Hay. Que superar la noche. Tú. No. No te entiendo. No. No te entiendo. Siento que fuerzas me quieren hacer que. Que se. Se. Empiece a enojar Nick. Las dos cosas son igual. Prácticamente es lo mismo. ¿Qué pasa? Sí, tú también Bueno, es que parece que ha pasado tanto Pero si querías, ¿no? Dímelo Sí, supongo Lo dices porque estoy herido Nick Nick está enojado ¿Qué pasa ahí, Kaylin? Hay que esconderse No te preocupes No sé si sea bueno Dejar que se marquen Es que no sé ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el arma? Hay que esconderse Rayos Por tiempo Dicen por tiempo Vámonos Vámonos, vámonos Correr No, 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 no ¿O voy a salvar al señor? No sé, ¿qué estoy haciendo? ¿Lo mató? No, 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 solo lo asonzó. No sabía si estaba siendo el señor o estaba siendo el niño con la fuerza. Me junté un poquito ahí. ¿Anuncios mañaneros? Ah, sí, sí. En realidad antes era una estación de radio. De hecho, técnicamente aún lo es, pero ya nadie se trae la radio al campamento. Ya. Se me hace raro pensar... ...que antes se llevaban radios y reproductores de fe y todo eso. Será ese hombre lobo. Todo lo que necesitamos está en el móvil, pero el señor Hackett nos lo quita cuando llegamos para que... ...la tecnología no nos distraiga. Ya ves. La tecnología tanto te da como te quita. Entonces, ¿a ti te gustaría dedicarte a esto? A ver, espérate. ¿A la radio? Vamos a regresar un poquito. No, bueno, a ser... Ya sabes, un huevito de cámara normal. Algo así. Ah, ehm... Sí, me gusta la música, pero... ¿Era para allá o era para acá? ...física cuántica. Ya me perdí un poquito. Espera, ¿qué? Quiero ver si me podría conseguir alguna carta. No tienes pinta de que... ...te vayan las ciencias. Ah, ya. Bueno, es que aquí no... Vale, no podemos avanzar para allá. Es para acá entonces. Un poquito con la cámara para poder checar la carta, ¿vale? Aunque no escucho tampoco ningún cuervo, entonces... No creo que haya ni una. Rayos, rayos, rayos. No se ve nada. No se ve nada. De nada, sirvió dejarle la escopeta a Katelyn. De todos modos, se la quitaron. Falta un momento. Esto me resulta fascinante. ¿Qué quieres decir con aquí no? En el campamento no. Claro, hago eso en casa. Y en fin, aquí, pues... ¿Tú eres de esos capullos que son listos y que van de eso? Te has pasado un poco, pero... Vale, tal vez me ponía un poco nervioso cuando me encontraba en una situación social incómoda. Y lo intentaba compensar haciendo un montón de bromas. Hacías un papel. Sí, parece que a la gente... Le gusta el Dylan apático. ¿Y a ti te gusta este Dylan apático? Sí, bueno, no sé, tío. No está mal. Me gusta el Dylan Dylan. Pues encantado de conocerte, Dylan Dylan. Yo soy Ryan, Ryan. Aunque más bien soy... Larguémonos de aquí, Ryan. Sí, me gusta. Es el Ryan sensato. Están echando chisme muy a gusto. Es la lista, ¿verdad? ¿Qué hay por acá que es? Es la lista, ¿verdad? Vamos. ¿Qué raro que Ryan sea uno de los mejores líderes? Si él está casi al final, creo. Ok. No sé si puede encontrar algo más con este... Con este Dylan. Me gustaría que se pudiera correr con el personaje para avanzar más rápido. ¿Qué es eso? Algo... Es lo que había encontrado esta Abby, ¿no? ¿Por qué lo debo? No sé qué se le va a llevar. ¡Eh! Una carta. ¿Vieron? Es lo que les digo. Es que... El encontrar las cartas es como jugar con la cámara. Sí se escuchaba el cuervo. Se escuchaba. ¡Ay! ¡Me asustó! ¡Ren la vida aquí! ¡Pues nerviosa que no pueda correr con el personaje! ¡Pues nerviosa que no pueda correr con el personaje! Me hubiera gustado tener el logro de poder conseguir todas las cartas, Beth. Muy complicado. Dale. ¿Todo bien? No. ¿Ni la ni seguro? Vamos. Muy bien. ¿Alguien está bañado de sangre también? Ah, esto parece una pocilga. Bueno, cuando yo era un campista, apenas funcionaba. No se había usado en años y tardé un montón en arreglarlo y en limpiar este sitio para que... ...estuviera bonito. Lo siento si no está a tu nivel. Pero le he puesto mucho cariño. Vale, vale. Encenderé esto. Muy bien. ¿Podemos usar algo de aquí? ¿Herramientas? No. Es que el señor H quería más espacio y... Por eso me dejó que arreglara la estación. Ya. ¿Esto qué alcance tiene? Ah, eh... Está diseñado para transmitir a la megafonía del campamento. Y, ya sabes, a las radios portátiles. O sea, yo diría que... Dos kilómetros. ¿Cómo sabes tanto de esto? Aprendí sobre la marcha. Ah, es que... Bueno, a mí... Todos los rollos técnicos... Ah, siempre me han costado... Bastante. Bueno, si quieres, yo puedo enseñarte. ¿Como una clase? Sí, es fácil. Como... Escalar. Enséñame, profe. Hola, Liz. Esto necesita un poco de potencia. Y para eso está esto. Imán de polvo. Se supone que es un amplificador. Parece que está roto, pero... Podemos intentarlo. Entonces, ¿podremos hablar con este trasto? Sí, bueno, no es una radio bidireccional, así que... Podemos hablar, pero luego tendremos que cambiar al modo receptor y ver si alguien nos contesta, cosa que no creo, pero... En fin, no hay mucho de dónde sacar. Sí. ¿Y qué debería decir? Ah, pues solo... No sé, que suene urgente. Vale. No sé, que suene. Nadie va a querer ir. Nadie va a querer ir a ayudarlo. Es una emergencia. Nos hundimos. Venid, ayudadnos, por favor. Así que está muy bien. 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 ¿Enjambre de osos? ¿Qué? Manada de osos. Una mamada mola, pero... Ay, Dios. Ahora tenemos que cambiar a modo receptor y ver si alguien nos contesta. Sí, vale, yo vigilaré mientras tú te encargas de la cosa técnica. Vale, sí, claro. Les va a llegar ahí. Les va a llegar esa cosa ahí. Épale, 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 épale. Épale, épale, ya lo vio. Ya lo vio. ¿Qué? Tengo una señal de radio, pero sin respuesta. Voy a la... ¿Qué? ¿El edificio principal? No lo sé. Dos varones en la radio de las cabañas. Otra pareja ha desaparecido. Recibido. Corto. Corto. Ya saben dónde están. Hablan de nosotros. No me jodas, hablan de nosotros. Joder, joder, joder. ¿Qué coño pasa? Pero... ¿Cómo? Porque se lo hemos dicho con la puta radio. ¡Joder! ¿Saben dónde estamos, tío? No nos podemos quedar. Ey, pero no creo que sean malos. Joder, mierda. Vamos a calmarnos, ¿vale? Hay que volver con Kaylin y los demás. Vale, sí. ¿Por qué no le dijo que lo vio afuera? No entiendo, Ryan. ¿Qué onda? Joder, joder. ¿Por qué no me has dicho que hay algo ahí fuera? Joder. No estaba seguro. Yo... Yo no estaba seguro, tío. Joder, ¿qué ha sido eso? Ni puta idea. Deberían ser las llamas. Ryan. No le puede servir nada de ahí. No le puede servir nada de ahí. No, me permite mucho rango, ¿eh? Para ver, o sea, nada más. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El problema es que ya sabe que están ahí. Joder. ¿Qué? Kaylin y Nadine vienen por el camino. Oh, mierda. Vienen hacia aquí. Hay que avisarles. Y la megafonía. ¿Aquí? Bien, sí. Sí, les diremos que se escondan. Vale. No, joder. Ah, mierda. Aprieta el botón. Kaylin, meteos en un edificio. No vengáis aquí. Hay un animal en el exterior de la cabaña de la radio. Meteos en otra cabaña. Ya. Ya. Ya están. Terminé actualizado. Pues, no tomen ninguna edición al respecto, creo. Tese. ¿Ahora qué? Oh. Ay, no sé. Pues. Es que. Pues trae escopeta. Vamos a ver. Hay que matarlo. Eso no es un animal normal. No creo que un arma le haga daño. ¿Te ocurre algo mejor? Mierda. ¿Alguna idea mejor? Pues, si tiene oído de perro, puede que podamos poner un audio superagudo en bucle y subir el volumen. Eso le haría mucho daño, pero... Muy bien. Vale. Eso. Lo del audio. Vale. Venga, vamos, Dylan, hazlo ya. Venga. Venga. Vamos. Casi está. Respira hondo, relájate. Hey, Dylan, tú respira. Seguro que lo arreglas. Vale. Sí. Bien. Algo que falla. ¿Qué falla? Rayos. Oh, mierda. Ha quitado el cable. Te cubro. Arreglalo. Ah. Claro, Rayen. Hazlo ya. Deprisa. Vale. No, no puede ser. Algo le va a pasar ahí. No, 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 no. Dígame, dígame. Ayúdame. 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 Joder. Joder. Ah. Ah. ¿Qué es esto? Hay que pagar. Hay que pagar. Hay que pagar. Hay que pagar. Eh, eh, eh. No sé. Tienes que amputar. Córtala. 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 Espera. Dale. Joder. Vale, vale. Espera. Tú, tú aguanta. Joder. Rápido, 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 rápido. Ah. Motosierra. Seguro. Seguro. Hablo de una puta vecchón. Hombre, diodos. Dígame. Sí. Se le pone el que arriba del brazo. Solo es un rascuño Es que la escopeta no No creo que le hubiera ayudado No sé ¿Qué hago ahora? Pues sí funcionó, ¿eh? Estás otra y otra Ha funcionado Bien hecho, Dylan No tiene más Mano, no tiene mano Le cortó la mano Ay, no Un torniquete ¿Por qué has hecho eso? Tú me lo pediste Era una mala idea Híjoles ¿Es seguro? No lo sabemos Se ha ido, pero Oímos a los cazadores en la radio ¿Qué? Pillamos su señal de walkie Saben que estamos aquí ¿Enviasteis un mensaje? No sé si lo habrán oído Genial ¿Y dónde está llego? ¿Pero qué coño pasaba? Joder, Dylan ¿Qué ha pasado? Estoy bien Bueno No lo estoy Pero no No duele Vale Estás en shock Joder, su puta madre ¿Eso? ¿Ha hecho esto? No Bueno Más o menos Kaelin ¿Y tu arma? La perdí Uno de... Ay, perdón Los lugareños quiso saludar ¿Nos ha disparado? ¿Quién es? Es... Es... ¿Quién era? ¿La seguimos? Una chica Joder, Dylan ¿Qué es eso? Dios mío ¿Quién es? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿No era Laura? Ok Ah Recuerden que Encontramos Una carta Oh, has vuelto Veo que hay una alimania Menos en el mundo Bien ¿Quién era? Echemos otro vistazo Mira ¿Qué tal que está ahí? ¿No era Jacob? ¿O no era tampoco la... No era tampoco la... No era tampoco la... Tiene que tener como un short Presta atención y actúa Antes de que el demonio se libere En todos Hay uno Incluso aquellos Que son puros De corazón Y rezan cada noche ¿A qué se va a referir esa carta? No sé si había otra No la encontré Pero vamos a darle chance a la viejita De que nos muestre un poquito más Porque igual Y las decisiones Están poniendo mucho más Mucho más pesadas Entonces La verdad es que A ver Vamos a ver En qué nos ayuda Mira esta Mira Mira a ti Mira a ti Mira a ti Rayos Ok Ok Oh rayos Chicos Está Chungo esto ¿Eh? ¿Quién era la que estaba ahí? Insisto Ok Bueno Ya vimos que Jacob no es Entonces No sé ¿Quién queda ahí pendiente? No sé A ver ahorita ¿Qué queda de historia? Pero bueno chicos Vamos a dejar hasta aquí El video de hoy Si te gustó Me regalas un me gusta Me va a ayudar muchísimo Y pues nada chicos No olviden suscribirse A mis redes sociales Está en la cajita de descripción Y nos vemos En la próxima ¿Vale? Hasta luego Bye bye